Este año se conmemora el 70 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. Desde sus inicios modestos, en tiempos de gran incertidumbre, los dos lados han alcanzado un notable progreso y hoy trabajan para hacer realidad grandes planes de cara al futuro. La Unión Soviética fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China tras su fundación el 1 de octubre de 1949. En 1991, tras la caída del bloque soviético, China acordó mantener relaciones diplomáticas a nivel de embajadores con su sucesor, la Federación Rusa. Cinco años después, los dos países actualizaron sus lazos a nivel de Asociación de Coordinación Estratégica. Esta asociación se ha cultivado y desarrollado a lo largo de los años con el compromiso de alinear sus planes con vistas al futuro. Hemos decidido elevar nuestras relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era. Dicha asociación ha ayudado a ambos lados a mantener una comunicación y una cooperación estrechas en asuntos internacionales. Los dos países aseguran que a nivel global este vínculo ha contribuido a proteger el orden mundial y a crear un ambiente internacional justo y equitativo, así como a defender el multilateralismo y una economía mundial abierta. Asimismo, aseguran que están preparados para trabajar juntos en tiempos de estrés e incertidumbre. La nueva era está llena de oportunidades, pero también es complicada, con retos sin precedentes. Los dos países deberían trabajar conjuntamente y aprovechar estas oportunidades para superar los retos que sin duda vendrán. Esta asociación robusta le ha aportado múltiples beneficios a ambos países. Tomemos el comercio como ejemplo. China es el principal socio comercial de Rusia, siendo además el único de los grandes países que ha aumentado el comercio bilateral con Rusia desde que Occidente impuso sanciones a Moscú en 2014. El aumento fue tan significativo que el año pasado el valor de su comercio bilateral superó la marca de los 100.000 millones de dólares, es decir, un remarcable aumento del 27% interanual y un crecimiento del 300% en comparación con 2009. China asumió el grueso de ese aumento. El año pasado las importaciones desde Rusia crecieron cerca del 43%. Esta expansión se ha ralentizado ligeramente este año, pero ambos países aún han visto crecer su comercio bilateral en un 5%. Es tanto el optimismo que genera su nueva asociación que China y Rusia se han marcado el objetivo de doblar aproximadamente su actual volumen comercial y superar los 200.000 millones de dólares para el 2024. China y Rusia también han mantenido una estrecha cooperación en áreas como la aviación, la infraestructura y la economía digital. Aseguran además que seguirán explorando vías para integrar sus respectivas estrategias de desarrollo internacional, es decir, la Iniciativa China de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática de Rusia. CGTN en español.